Música Se llevó a cabo la primera jornada de gestión del conocimiento organizada por la Facultad de Ciencias Médicas en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia integraron el panel de conferencias el doctor Luis Martínez la licenciada Mirna Martí del área de gestión de conocimiento Bioética e Investigación de la Organización Panamericana de la Salud y el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, doctor Humberto Herrera participaron alrededor de 120 profesionales de diferentes áreas de la salud quienes debatieron sobre la gestión del conocimiento redacción científica, capacidades para coordinar reuniones y foros virtuales entre otros temas Autoridades de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias firmaron un acta acuerdo y un convenio específico con la empresa Aguas de Santiago Estuvieron presentes el decano ingeniero José Manuel Salgado la investigadora doctora Inés Sánchez de Pinto y el gerente general de la empresa, ingeniero Sebastián Paz Zavalía El acuerdo posibilitará la participación de los alumnos en la empresa y prevé el trabajo en conjunto de una experiencia piloto de compostaje de los lodos cloacales Autoridades del Rectorado y de la Facultad de Ciencias Exactas recibieron la visita de pares pertenecientes al proyecto Eramos Vistir Más Un proyecto coordinado por universidades de Austria, Suecia, España, Portugal, Brasil y en Argentina a través de la Universidad Nacional de Rosario y la UNCE donde se aunan esfuerzos para mejorar la formación de la ingeniería eléctrica y electrónica Por el proyecto estuvo presente el doctor Gustavo Alves proveniente del Instituto Politécnico de Porto, Portugal y el presidente de la Asociación Brasileña de Enseñanza de la Ingeniería en Brasil doctor Vanderli Fava de Oliveira La Escuela de Emprendedores prepara junto a especialistas en neurociencias una diplomatura sobre neuropedagogía Vamos a trabajar para una oferta específica de una diplomatura en neuropedagogía infantil Además también terminado digamos esta agenda vamos a empezar a tener alineamientos algo que hemos venido conversando el cuatrimestre pasado con la doctora Eusebio sobre incorporarla a nuestro equipo de investigación es una actividad que venimos haciendo de la Escuela de Emprendedores sobre nuestros emprendedores, sobre los indicadores, sobre la motivación sobre el espíritu emprendedor y cómo mejorar determinados indicadores La neuropedagogía es digamos un subcampo dentro de lo que es la neurociencia la neurociencia en general y la neuropsicología infantil en particular la neuropsicología infantil es una rama de la psicología que se nutre de los aportes de la neuropediatría o de la neurología infantil para conocer cómo funciona el sistema nervioso central de un cerebro que está aprendiendo relacionándolo con las estrategias neurodidácticas más respetuosas de las características de ese cerebro Hoy en día se enseña con un único método queriendo homogeneizar lo que en realidad desde la panza de la madre viene como heterogéneo entonces la neuropedagogía viene a plantear soluciones, posibles líneas de investigación para estudiar cómo es el proceso atencional, cómo es la memoria, cómo es el lenguaje, cómo es la percepción cómo funciona cada compartimento del cerebro al servicio de lo que la educación requiere y que no siempre está maduro es decir, la educación formula a través del sistema educativo una propuesta que cae en diferentes tipos de cerebro no conocemos muy bien cómo funciona el cerebro y sin embargo pretendemos que aprenda a leer y escribir lo cual para el cerebro es un esfuerzo superior porque son procesamientos de alta complejidad entonces la idea es entrenar a buena parte digamos a una de las partes del vínculo educativo que son los docentes en conocer la heterogeneidad del sistema nervioso central centralmente es eso, generar propuestas que unan los aportes de la neurología de la neuropsicología con la pedagogía y con la educación la rectora Natividad NACIP firma un convenio marco de cooperación y asistencia recíproca con autoridades del colegio de graduados en ciencias forestales a través de este convenio la UNCE y el colegio coordinarán acciones conjuntas que contribuyen en el progreso educativo, científico, cultural y social para la provincia y la región en particular este acuerdo beneficiará a los profesionales de las ciencias forestales quienes fortalecerán su formación profesional en los aspectos científicos y técnicos a través de acciones de vinculación y transferencia los destinatarios recibirán el asesoramiento y la capacitación permanente en este caso de estudios Autoridades de la Facultad de Ciencias Forestales, Agronomía y Agroindustria y Ciencias Exactas y Tecnologías anunciaron la nueva edición del Shalí Latinoamericano de Innovación Tiene como objetivo fomentar la innovación en los estudiantes de Ingeniería Es una competencia que se va a desarrollar el día 27 y 28 de octubre La inscripción es preferentemente para estudiantes de Ingeniería y se va a registrar esa inscripción a partir del 18 de octubre Donde una vez más la universidad conjuga la participación de tres facultades en un esfuerzo común y para beneficiar especialmente a los chicos de Ingeniería de las tres unidades académicas Este tema del Shalí ya de por sí a los chicos les significa un premio por estar asistiendo y poniéndose a prueba en cuanto hace a su capacidad inventiva a su capacidad de solucionar problemas que es una de las competencias que deben adquirir en la universidad con lo cual ellos ya se sienten muy satisfechos solamente por participar pero además van a recibir premios que se consisten en certificados por la sola cuestión de participar en el evento a nivel de sede local, a nivel nacional y a nivel latinoamericano Además en cada una de las sedes se pueden adicionar otro tipo de premios que se consideren pertinentes y en el caso de la Universidad Nacional de Santiago del Estero para ambas categorías, impacto social e innovación va a dar dos premios un primer premio de 20 mil pesos para el equipo ganador y un segundo premio de 10 mil pesos para ese equipo con lo cual es una motivación extra para que los chicos con ese dinero bueno, lo puedan utilizar quizás en perfeccionar su idea, su proyecto y como dijo Basualdo, con la idea de generar una oportunidad de negocio en el caso de que lo que desarrollen pueda tener esa capacidad Como cada año, la universidad recibirá a estudiantes del nivel secundario en la actividad denominada La UNCE Abre sus Puertas que se realizará el día 6 de octubre de 9 a 17 horas en la sede central Los alumnos participantes podrán conocer la oferta de carrera como también participar en charlas de orientación vocacional actividades de laboratorio, sorteos y espectáculos en vivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!